Bueno, vamos allá con esta visión general de lo que es el uso de la herramienta o de la red social Snapchat. Lo primero que vamos a hacer es abrirlo y cuando lo abrimos pues tenemos la oportunidad de mostrar o grabar un Snap. Eso lo iremos a ver ahora. Si deslizamos de izquierda hacia derecha tenemos la lista de nuestros amigos con los que podemos chatear. Entonces seleccionando uno y dándole a la parte de izquierda a derecha otra vez pues podríamos chatear con esa persona. Quedamos de derecha a izquierda, volvemos a la sección de grabar el Snap. Y si volvemos a dar desde aquí de derecha a izquierda lo que vamos a ver es la parte de historias donde podemos ver mi historia en la parte de arriba. Si pinchamos en los tres puntitos podemos ver los Snaps que hemos lanzado en las últimas 24 horas. Y luego podemos ver las Bibs que han tenido esas Snaps que hemos lanzado. Luego la parte esta de los artículos y luego la parte de debajo donde tenemos la gente a la que seguimos y podemos pinchar para ver sus historias. Por ejemplo Jorge González que es un crack pues si le pinchas entonces estás viendo aquí su Snap. Mientras ves su Snap ¿qué puedes hacer? Deslizar de abajo hacia arriba para enviarle una contestación ¿no? Entonces así esto se le manda ahí. Y de arriba hacia abajo pues cierras esta parte de los Snaps. Y así puedes seguir viendo todos lo que son los Snaps de la gente a la que sigues. Voy a volver a irme hacia la parte de grabar un Snap porque lo que voy a hacer es mostrar que si pinchas arriba a la derecha puedes cambiar... ¿Hola? Muy bien. Puedes cambiar lo que es la parte del enfoque de la cámara. Cuando te estás grabando a ti mismo ¿vale? Antes de darle a grabar puedes mantener el dedo pulsado sobre tu cara. Y entonces te reconoce la cara y te muestra los filtros disponibles. Entonces puedes ir girando... Y entonces te va mostrando todo lo que son los filtros con los que tú... Hola, ¿qué pasa? Vale. Con los que tú puedes ir acompañando. De estos filtros uno de los más interesantes es en la parte del final... También decir que los filtros los van cambiando casi todos los días... Pero uno de los más interesantes es este... Que tú te puedes dibujar con el dedo... Vamos a ver, por ejemplo, yo me hago así... Y el dibujo te va siguiendo lo que es la parte. Entonces, por ejemplo, Jorge González también se pone el punk y se pone esto así... Yo me puedo poner un bigote aquí... ¿Vale? Vale. Entonces esto. ¿Qué no lo quieres? Pues le das a la X y te lo quitas. Luego tienes... Perdón. Luego tienes este del cambio de caras que ahora mismo no hay. Y luego hay otro, el último, que no lo voy a poner porque saldrán fotos de mi familia y tampoco quiero. Cambia... O sea, te superpone una foto en tu cara. Entonces, como hemos dicho, pues... Puedes grabarlos y añadir los filtros que tú quieras. ¿Vale? Bien, vamos a grabar lo que es un Snap, que es... Si le das una vez, se graba como foto. ¿Veis? Se ha quedado la foto. Y si mantienes pulsado, lo que hace es que graba un vídeo. Vamos a ver primero lo que podemos hacer con la foto. Con la foto podemos pincharle abajo a la izquierda para decir cuánto queremos que dure la foto. Por ejemplo, dos segundos. Entonces, ahí duraría dos segundos. Y los otros controles ahora los explico. Vamos a ver la opción del vídeo. Voy a coger este filtro y voy a decir... Estoy grabando un vídeo explicando la plataforma Snapchat. ¿Vale? En cuanto he soltado, pues se me ve esto. Y entonces, ¿ahora qué puedo hacer, por ejemplo? Pues, de hecho, voy a hacer otro vídeo que me gusta. A ver, así. Vale. Lo mantengo pulsado y digo... Hola, estoy grabando un vídeo sobre Snapchat y aquí tenéis a mi gatito. Uy, suelto. A ver, un momentito. Aquí. Hola, estoy grabando un vídeo sobre Snapchat y aquí tenéis a mi gatito. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos lo que es la parte del vídeo y lo que podemos hacer es añadirle un sticker, que esto pueden ser de los dibujos preestablecidos, ¿no? Y también podemos utilizar Bitmoji, que es con nuestro avatar. Para esto, ¿qué necesitamos? Necesitamos instalar la aplicación Bitmoji dentro de nuestro teléfono y crearnos nuestro propio avatar, con nuestro diseño de cara, de pelo, etc. Y una vez que lo hemos creado, tenemos un montón de cosas disponibles que las podemos usar también dentro de nuestro Snapchat. Entonces, ¿qué podemos hacer? Seleccionar este, ¿vale? Y entonces, con este seleccionado, lo que podemos hacer es anclarlo manteniéndolo pulsado. Lo puedes anclar al vídeo de manera que conforme se desplaza un objeto del vídeo, también se desplaza el cacharrito este, ¿vale? Entonces, tú puedes cambiarlo así, ¿no? Y se va esto. O si no lo quieres, pues nada, lo puedes eliminar. Bueno, no sé cómo se elimina. Creo que se puede dar aquí... No sé ya si se puede eliminar así. Bueno, el caso es que... ¿Qué podemos hacer también? Añadir texto. Esto es una prueba de vídeo. Y entonces le das a OK. Si le vuelves a dar a la T, te cambia también el tamaño. Que mucha gente pone en solo textos y dibujo. Y si quieres saber cómo lo haces, es muy sencillo. Tú tienes esto así, pones el dedo sobre la cámara, por ejemplo, y le das una foto. Y entonces ya en esta foto, lo que puedes hacer es coger y meterle tu emoji, por ejemplo. A ver... Aquí. Le metemos este. Lo hacemos así grande, lo giramos un poco y entonces le añadimos un texto. Bueno, ha puesto vagoneta, pero... Y entonces esto lo puedes hacer así, ¿eh? Y puedes hacer esto, ¿de acuerdo? También puedes... Vamos a ver un momentito esto, que es lo último que quiero explicar. Que puedes echar una foto o un vídeo y entonces si desplazas de izquierda a derecha, te aparecen lo que son los geofiltros. Los geofiltros son temáticos y también por ubicación. En este caso, por lo que es el mundial de río, pues sale esto de las medallas. Y luego también, pues tenemos, como estoy en Murcia Este, pura energía, esto... Y también hay unos de la hora en la que estás grabando el vídeo, los grados que hace aquí... Y la velocidad que llevas mientras estás haciendo el snap, ¿eh? Bien. Por último, pues puedes añadir unos dibujitos si tú quieres. ¿Eh? Yo este filtro creo que no se puede desplazar. Voy a dejar este... Voy a dejar, por ejemplo, este... De Murcia. Y luego también puedes poner, pues, algo así, ¿no? Si tú quieres poner un dibujo. Y si no quieres poner el dibujo, pues le das a deshacer y lo quitas. En fin. ¿Qué hacemos una vez que tenemos el snap que nosotros queremos listo para lanzarlo? Pues le damos a la flechita esta azul y lo podemos meter en Mis recuerdos, que se queda guardado. O lo podemos añadir a Mi Historia, que es lo que usan todos los marketers, que es la parte de envíalo a esa historia que permanece activa 24 horas y que la gente puede ver. Entonces, una vez que le das a lanzarlo a Mi Historia, eso ya se publica y ya aquí en los estes lo tienes disponible para pinchar y verlo. Cuando lo tienes aquí, ¿qué puedes hacer también? Pues puedes guardarlo en Mis recuerdos. Y entonces te puedes venir a... A ver un momento. Te puedes venir de aquí, de abajo, arriba, a Mis recuerdos, ver este y si le das hacia arriba, entonces te salen estas opciones que le puedes pinchar aquí y exportar snap a tu carrete. De esa manera el vídeo se graba en el carrete y lo puedes aprovechar para otra cosa. ¿De acuerdo? Pues nada, esto es todo el vídeo que quería mostrar, una visión general por la plataforma de Snapchat. Espero que te haya servido de ayuda y nos vemos así. Recuerda, arroba, voy a ponerlo aquí un momento y así se me queda todo súper chulo para terminar el vídeo. Arroba V y Campuzano, está en Snapchat, en Twitter, etcétera, etcétera. Y nada, nos vemos. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!